Hoy te contaremos la historia del City Transformer CT2, nada más y nada menos que el primer auto del mundo que cambia de dimensiones en movimiento. La startup, justamente denominada City Transformer, acaba de presentar la segunda generación de su auto urbano de propulsión totalmente eléctrica como una evolución del prototipo de vehículo ecológico que ya había presentado en 2021. Aparte de una estética moderna y atractiva, su punto fuerte son sus dimensiones compactas y la capacidad de reducirlas o ampliarlas según las necesidades de la vía o el modo de conducción. Cuando se conduce a velocidades más altas, donde se necesita una mayor estabilidad, el CT2 se ensancha extendiendo sus ruedas y los protectores fuera de la carrocería hasta alcanzar 1,4 metros de ancho. Por el contrario, cuando se conduce por las calles más estrechas o nos dirigimos a un lugar de estacionamiento, las ruedas se retraen hacia la carrocería, asegurando así una anchura mínima de tan solo un metro. Esto claro sumado a que las puertas de Tijera facilitan el estacionamiento en estos espacios reducidos. Promete una autonomía estimada de 120 a 180 kilómetros y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora al precio de 16.000 euros.